en el suroeste antioqueño, luego de que en el lugar cayera un fuerte aguacero que convirtió el camino en todo un lodazal. Según información de los guías locales, al lugar llegaron este domingo más de 100 senderistas, lo que complicó las condiciones del terreno, por lo que fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Fredonia y incluso de Venecia, para ayudar con la extracción de las personas lesionadas. Una mujer entre ellas resultó con laceraciones en el rostro y una fractura de tobillo. En este momento continúan las acciones para ayudar a los senderistas a salir del lugar.